Mofe, ¿cómo te dice? ¿Muéranse o muéranse? ¡Muéranse! Mofe, ¿cómo te dice? ¿Muéranse o muéranse? ¡Muéranse! Profesora, una pregunta. ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? ¡Muéranse! Profesora, una pregunta. ¡Viva! Profesora, ¿cómo te dice? ¿Muéranse o muéranse? ¿Cómo te dice? ¡Muéranse! ¿Y se dice? ¿Muéranse o muéranse? ¡Muéranse! ¡Muéranse! Profesora, una preguntita. ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? ¡Muéranse! ¡Muéranse! Ahora, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? ¡Muéranse! ¿Cómo se dice? ¿Muéranse o muéranse? Pues muéranse. ¿Cómo te dicen? ¿Muérate o muérate? Muérate ¿Cómo te dicen? ¿Muérate o muérate? ¿Te dicen muérate o muérate? La M se quitó del cuaje, igual que la S que era el español antiguo ¿Pero muérate? Entonces muérate ¿Cómo? Muérate ¡Qué bárbaros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué nervoso! ¿Cómo se dice? ¿Váyase o váyanse? ¡Váyanse! ¡Váyanse!